de mano en mano capítulo número 21 bienvenidos una vez más es un gusto estar nuevamente en el programa del handball argentino ya acercándonos de a poco al comienzo de las competencias aquí en nuestro país nosotros el año ya lo hemos comenzado y de qué manera con aquel campeonato mundial de suecia pero ahora ya estamos llegando a lo que son las competencias domésticas habrá mucho de eso en este programa la historia de vida del día de hoy va a tener a un jugador a un comunicador periodista a un amigo un apasionado de este deporte como hernández lorenzi que tiene mucho para contarnos también estaremos estrenando alguna sección ya fue un éxito la semana pasada la otra mano de hecho hoy va a estar lucas moraz también contándonos otras versiones alejadas de lo que es su vida como jugador de handball hoy también vamos a estrenar desde adentro cómo viven los entrenadores cada uno de los partidos será uno de los momentos especiales que tenemos para este programa que comenzamos ya hernández lorenzi tiene muchas pasiones pero una de ellas probablemente la que ocupa mayor parte de su vida es ni más ni menos que este deporte el handball lo ha jugado desde hace más de 20 años en todas las categorías y de hecho hoy ya con un hijo con una familia con mucho trabajo y con casi 40 años lo sigue jugando es una pasión y lo demuestra cada día y cada semana en la cancha pero no sólo ahí también lo demuestra como un comunicador de este deporte un gran amigo además ha trabajado muchísimo con todos nosotros difundiendo y trabajando justamente para eso para que cada vez más personas conozcan de qué se trata el handball hoy tiene el programa el único programa de radio vinculado específicamente al handball que es handball de primera a radio y nos estará contando algunas de esas cosas de cómo se combina el juego y su trabajo mi nombre es hernández lorenzi y juego handball hace 28 años tengo 39 y actualmente conduzco hemos de primera en radio los lunes a las 22 horas hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de handball de primera la única explicación para esta dualidad es la pasión la pasión por jugar el handball por entrenar en la semana por ir a canchas que queden donde tengan que quedar y particularmente por armar un programa de radio con el mayor profesionalismo posible cubriendo toda la actividad de este deporte a nivel nacional e internacional y la única explicación para tanta locura y para tanto tiempo dedicado y tantas horas es la pasión no hay otra palabra que de fina por ahí un poquito locura pero pasión creo que le queda mejor creo que soy mejor periodista pero yo no habla bien de lo que soy como jugador en algún punto no es que uno tenga las cosas tan claras del micrófono pero este sí yo me siento muy cómodo haciendo programa son esas cosas que te pasan con algunas cuestiones muy particulares cuando sentí que no estás trabajando yo me siento armar el programa me siento a conducir el programa y no estoy laburando estoy haciendo lo que más me gusta en la semana y hay algo que tengo que destacar es que en jamón de primera vas a tener a eric gull o al pibe que juega en la tercera división o a un chiquito que juega en cadetes en el ascenso todos tienen por ahí jerarquizado de distintas maneras pero todos tienen un espacio en jamón de primera cada semana el handball empecé a jugar a los 11 años y es una impronta en tu vida vos a los 11 años arrancás con algo sin llevarlo un plano racional arrancás y arrancás y nunca me planteé si quería jugar o no es algo que hice toda la vida y no no estuvo un debate nunca el tema del periodismo por ahí es más irregular o tiene cierta inconstancia porque bueno insertarse en el medio es más complejo y a veces tiene sus sus ideas y vueltas pero no hay este nada que por sí solo tenga más mérito que lo otro digamos las dos cosas van de la mano y cómodamente de la mano el jamón argentino está teniendo presencia de nuevo en los medios está recuperando espacios como el del luna está yendo a girar por el mundo en pocas semanas también va a haber tres selecciones argentinas girando por europa o por asia son cosas que antes no pasaban el año que viene vamos a tener la posibilidad de tener un mundial en mar del plata y eso también habla de la confianza que hay a nivel internacional hacia el jambo la argentina si vos me preguntás hacia atrás qué haría o qué cambiaría de lo que fue mi vida en función del jambo es darle más tiempo al jambo no sacarle para darle otra cosa es una pasión como te dije que está explicada desde un poquito de algún gramo de locura no sé si me sacó algo no tengo ninguna factura para pasarla al jambo todo lo contrario en un ratito habrá más de esta pasión de por el campo el que tiene amante lorenzi que le hacen muy pero muy bien a este deporte ya estaremos contando en realidad escuchándolo en su historia de vida ahora vamos a continuar con una sección que inauguramos en el programa pasado que tuvo mucho éxito muy buena repercusión fede fernández contándonos cómo vive fuera de lo que es este deporte su trabajo en particular en el vivero hoy vamos a ir a ver a otro jugador de luján en este caso que actúa en el torneo nacional que también ha vestido la camiseta de la selección argentina estamos hablando de lucas moraz ustedes saben que aquí en la argentina los jugadores no son profesionales que tienen otra actividad cuál es la actividad de lucas él es odontólogo de eso trabaja permanentemente antes y después de jugar un partido o de entrenarse y nos cuenta cómo es combinar el juego lo que hace permanentemente entrenándose y jugando los fines de semana con su tarea apasionada también de la odontología hola soy lucas moraz y este es mi lugar de trabajo y bueno con la profesión ya también de chico mis dos papás son odontólogos así que siempre el chico estaba metido en el consultorio que me gustaba iba mirando después en la secundaria medio que me fui también que me gustaba medicina pero bueno me terminé decidiendo por la odontología y nada arranqué a estudiar en el año 2003 siempre el apoyo de mis viejos que me puedan bancar la facultad es una carrera cara más allá yo estoy en una universidad privada pero más allá de eso el costo que tiene los materiales el instrumental y todo ellos me bancaban siempre y aparte bancándome para que siga con el deporte y tener ser amateur hay que hay que bancarlo y siempre salir de la facultad ir corriendo a entrenar y buscarme el horario para estudiar a la noche cuando llegaba medio cansado pero por suerte nunca tuve problemas con el trabajo arranque en el 2008 en diciembre 2007 hice todos los trámites el título la matrícula y arranque en el 2008 a laburar y nada acá ya me puedo manejar más tranquilo por el hecho de manejar mi agenda y los pacientes los acomodo depende cómo venga entrenando porque cuanto más entreno tengo que borrar un par de pacientes para para poder entrenar me levanto desayuno bien voy y vengo a trabajar y trabajo seis ocho horas depende del día y los entrenamientos y voy a entrenar salgo de acá una buena merienda y entrenar hasta las 10 de la noche por lo general 10 11 de la noche con el handball ya que el dedito quedó un poquito roto este siempre te lastimas algo pero nada no hay que estar pensando mucho así no pasa nada medio medio y medio torcido pero por suerte no me molesta para trabajar siempre trato de cuidarme de no hacer nada raro pero tampoco en un partido no está pensando no me puedo lastimar la mano para poder colaborar jugás y si pasa pasa y bueno tratemos de que no bueno un consejito rápido para los chicos que miran mano a mano que se quedan hasta tarde le vamos a explicar cómo cepillarse bien los dientes el principal que se hace a la mañana en media de la noche si tres veces por día y la técnica de acabada es poner el cepillo inclinado mirando la encía ubicado cada dos dientes y lo pasamos recto si pasamos cada dos dientes diez veces y cambiamos al lado de adelante y así vamos pasando toda la vueltita si giramos el cepillo seguimos este lado limpiamos la parte de adentro igual el cepillo siempre inclinado mirando la encía y el único lugar donde cambiamos es adelante del lado de adentro y lo ponemos vertical y cepillamos uno por uno diez veces también seguí con este consejito matar todo con los dientes bien limpios y el día para que me convocan a la selección me pareció súper raro no lo esperaba nunca y creo que a partir de ahí vi otra cosa de campo y empezó a gustar y lo tomé mucho más en serio si uno se mantiene en un buen nivel y está en la selección y tiene una continuidad las ofertas llegan así que eso depende siempre de uno y pasó ahora en el mundial que estaba acá yo estaba laburando y venían los pacientes y por ahí cuando salía a buscar para que pase a atenderse y se quedaban mirando los partidos del mundial en la sala de espera y estaban reenganchados viste que para un deporte no sabía mucho pero se enganchaban igual pues los partidos estaban buenos así que nos quedamos en la sala de espera mirando el partido y después venimos para acá uno sabe cuando arranca la selección la preselección que los que viajan son 16 sabe que lo que los que vienen de afuera obviamente ninguna ventaja por el hecho están compitiendo en una liga que es mucho mejor más competitiva que son profesionales que están viviendo de eso pero uno se esfuerza para ganar uno de esos cuatro o cinco lugarcitos que acá así que pero nada siempre entrenando full como como hice siempre sin bajar los brazos con esperanza y que el lugar puede estar así que nada hay que esperar un grande es lucas allí su ontología y hasta sus consejos también bueno va a ser una sección que recién está comenzando y queda poco va a mostrar mucho de los personajes que tiene el campo de argentino pero vistos desde otro lado la otra mano como lo hemos llamado y vamos a ocuparnos ahora del beach humble nosotros ya durante este año incluso estuvimos en torneos en distintos lugares y siguiendo de cerca la actividad que se realiza cada vez con más frecuencia y con más adeptos en la argentina esta modalidad que además ha crecido a nivel mundial tal es así que hay una selección argentina nosotros en algún momento se la presentamos de hombres y mujeres y en los hombres ha tenido una gran alegría les contamos el programa pasado ganaron el torneo que fueron a jugar uruguay internacional sudamericano derrotando a la selección uruguaya que tiene un buen nivel derrotando a los representantes brasileños que forman parte casi todos de una selección también muy poderosa de hecho brasil es muy probable que sea el organizador del próximo campeonato del mundo pero ha sido el mejor resultado en la historia del beach humble para la argentina y aquí le mostramos algunos detalles un poco más de un ánimo de la selección uruguaya que tiene un buen nivel de la selección uruguaya que tiene un montón de ¡Gracias! 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 Felicitaciones para toda la selección de Beach, para los hombres que han conseguido este gran resultado, también para los que trabajan desde hace mucho, con mucho esfuerzo también para llevar adelante esta modalidad que crece y crece y que es probable que lleve a Argentina a un mundial. Brasil es con mucha posibilidad el próximo organizador de este torneo y tal vez Argentina tenga la posibilidad de representarnos en el Beach tan bien como lo ha hecho en este torneo internacional. En un rato vamos a ver acción. En este caso de Europa, mientras esperamos que comiencen los torneos locales, va a haber otra parte de la historia de vida, una nueva sección, todo eso de mano en mano que sigue después de la pausa.